Aquí estamos de nuevo, entró una llamada y se cortó, pero como ustedes vieron anteriormente preparamos la tostada de mole con queso de macadamia. Esta es la primera vez que estamos haciendo el chile raw lleno, de crudo, raw, chile relleno mexicano 100%, aunque sea un chile california o un chile anaheim crudo, vean crudo, está crujiente todavía. Vamos a utilizar el mismo sustituto de carne de semilla y graso germinado orgánico, en un procesador, por ahí tienen la receta. Ya le sacamos las venas, ya le quitamos el tronquito, ahora lo vamos a rellenar con el sustituto de carne y vamos a ponerle encima el mole. Esta va a ser mi comida el día de hoy. Vamos a bañar el mole, el chile con el mole, el mole a la Phil Vegan, ok. Y también vamos, por supuesto, a decorarlo con su queso de macadamia, hecho en casa, todo deshidratado. No utilizamos en las clases del Chef Phil Vegan nada que tenga soya, gluten, que sea genéticamente modificado. No utilizamos espirulina, no utilizamos aceites. Entonces, vamos a decorarlo con un poquito de queso de macadamia, ok. Ahí está el queso de macadamia. Y un poquito de cebollita. Ahí está un poquito de cebolla morada. No tengo nada a la mano para poder decorar. Esto fue todo muy espontáneo. Ahorita que llegué a casa se me ocurrió. Ahora, como todo un mexicano, le vamos a poner la decoración, tanto al chile relleno, como a mi tostada de mole, ok. Ahí están unas rebanaditas de aguacate, ok. Ahí está la decoración, ok. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a espolvorearle un poquito de jem si, semilla de cáñamo, ok. Y esta va a ser mi comida, la cual vamos a acompañar con una sopa crema de ejote, la cual la base es agua de coco tierno, ajo, cebolla, un chile habanero, cilantro. Y también la base de esto fue ejote tierno, fresco. Eso es una sopa crema de ejote. Entonces, aquí está mi comida el día de hoy. Mmm, mmm. Salud y buen apetite.